Aunque ya tengo más años, un disco de nino bravo, yo estuve en el palillero y me hice un incidnado. Mi parienta me compró una tienda de catrón, una tienda de catrón. Sí, joven, con la Luria Bermúdez, de esa que se abre en del tirón. Viene que estuve durmiendo, la tienda era que chúa, porque no vea lo que chúa cuando le pega a Lorenzo. Estuvimos para de un mes, demostrando la constancia, pero tengo que decir que la única ganancia fue que el López no llegaba nunca tarde a la farmacia. Pero callaron las voces, aunque Pucho no lo dice, con la forma y la manera de cuando estaban los grises. Con la futa y a caballo, con la fuerza y sin palabras. Cuando el pueblo se revela, son las porras las que abran y otra vez vuelta al sendero. No voy a ir sin salirse del rebaño, pa' que no cambien las cosas y no tiemblen los escaños. ¿Dónde están mis libertades? Si vos sales ni ataduras, no me metáis democracia. No me metáis democracia porque esto es dictadura, porque esto es dictadura. En el paso doble, se cae el teatro, ven con los aplausos del gallinero hasta el patio de butaca, el pozo. Buenas letras. Han empatado todo. Hay que ver rey Juan Carlos que vea su vida lleva tan buena. Hay que ver rey Juan Carlos que no tiene agobio ni problema. Oh, no sabe la gente que hace de rey es una condena. Muchos dicen que bien vive ese gallinero. La alegría yo me cambiaba por hecho. Y yo iba a dejar mi fregola pa' que cada vez que entre un dangarín por la puerta tenga yo que esconder moridero. Por criticar la gente critica. Por pura envidia, que si hay que ver con eso de pie, el rollazo que el rey se está pegando. Que a ver si en vez de tan buena vida coge trabaja. ¿Tan buena vida de qué? Si estás coñado y ni siquiera cogió la baja. Vaya dos regalitos han tenido de lleno. Y parecía tonto cuando los compramos. Vaya dos matrimonios han tenido la niña. La mayor separada y la chica de aquí a una. Y él está sin a sin con doña Sofía. Ella está hasta el mismo. Cualquier día le pone la maleta y la corona en la puerta. Es la pena del monarca porque se debe sin rumbo. Yo no sé qué vida lleva. Está en boca de todo el mundo. Se ve que uno por rastro últimamente que tiene el ojo, que tiene la pierna y todas las cosas se las inventan. Contrólate una amiguita. Soberano. Porque está lleno de orgullo y satisfacción. Ya va a hacer la cuenta. Que bueno, como han tratado el tema. El tema es recorrente, pero esto lo han tratado magníficamente. Que bueno, que bueno. La preocupación que tienen en ella para que no le robe la cartera. Se abre el telón y en el papel protagonista un Joaquín Pamplina que nos relata su año tan feliz que ha pasado. ¿Ahora no se llama la película? Mejor imposible. ¡No! Con la taja que cogiste tú, la película se va a llamar El Increíble. ¡Uuuh! Me hace falta por sombrero, un bombín con cenicero y una guitarrita blanca como la que traigo. Hoy, le han llegado a la guitarra los recortes de Rajoy. El primer día de Carval, el palomo cogió vuelo, pero tendrá que volver porque se ha dejado aquí los huevos. Me dejé en cada escenario, mi corazón por la gente, aunque haciéndola cabra. ¡Este es un muerto expediente! Con muchas actuaciones, hubo muchos autobuses, sitios nuevos conocimos. Atrás de los autobuses, se pasan buenos ratitos. Una vez con tanto cachondero, hizo que el autobús, caja el caballito, ¡ay qué papelón! Pero Cádiz, bendito, cuando cantaba, vi con mis ojos lo que pasaba. Y comprobé que en nuestro guión, algo más que un drama, era un romance. Pues si yo me entregaba, tú más me daba. Yo más lloraba y me demostraba que lo baila, hay que lo baila. No lo quita nadie, aquel lunes carnavales, quedará pa' los anares y grabado en mi retina. Como cientos de personas, escuchaban mi coplilla, en medio de la plaza vida. Y si los directores de reparto, me dieron un papel segundo. No, no me importaba, te juro que no me importaba, porque en tu calle esta ciudad, me hiciste sentir protagonista. Protagonista, protagonista, protagonista. El primer paso doble de la Chiribota, de Quique Remolina, agradeciendo las muestras de cariño del año pasado a la Chiribota. Muy bonito también, sin reservo de ningún tipo, ¿no? Que nos recordaba. ¡Vale, chavales! ¡Vale, chavales! Tú con caco y con la foca, con metal en la puntera, yo con greñas y sandalias, pancartas, banderas, banderas, banderas. Tú con pelotas de goma, yo tan solo conmigo. Tú porra reglamentaria y un perro, una flauta y una canción. Ay, yo intentándole cambiar a este mundo el compás que le marcan los banqueros. ¡Vale, chavales! Y tu cómplice bello. Pegando sin preguntar, sillario profesional y cumplidor funcionario. Justificando el salario como sanguinario, perrito guardián, que más te das y luego están tus hijos y los míos. Que heredarán la sociedad que tú has consentido. La sociedad del capital que defendiste con sangre. Al un día el uniforme ya no te va, ya verás. Te verás de vivir y quiero encerrar un hospital. Esperando al agua dañe a sobrequite, dando el último beso a esa vida que se va. Yo a la ser camiando por cada palo que viste. Segundo paso doble, hipercrítico, colaborador de la policía, de la Fuerza de Seguridad del Estado y sobre todo de esas unidades. Mira que soy presumida, y la verdad no lo niego. La de Yonce de Ajecía, yo no me doy besos porque no me llego. Con la comida me cuido, para echar como un alambre. Pero yo hago dos dietas porque es que con una me quedo con hambre. Y delante del espejo me miro el tifito, me pongo mi crema, me toco un poquito. Y mira por donde he pegado a mi pecho, me había salido un bultito. Y me temblaron las piernas cuando tuve que contarlo y decírselo a los míos. Que me dieron de momento la terapia de su beso, del amor y del cariño. ¿Por qué tenía que tocarme? No sé. Nadie podía aplicarme. ¿Por qué? Ya no importaba nada la hipoteca ni el dinero. Me importaba a mis tres niños, que son lo que yo más quiero. Y le eché un par de cojones, pa' que viera que su madre nunca pierde la alegría. Se daron las heridas en mi pecho, enfrentándome a la vida sin pañuelos y sin pelucas. Yo me siento igual de guapa y mucho más mujer que nunca, mucho más mujer que nunca. Otro temazo de plena actualidad porque hay desgraciadamente cada vez más mujeres con problemas de cáncer de mama muy entendidos. Como les escuchamos el primer paso de hoy. Sé de ti, muy poco de ti, solo que tienes doce hombres que por ti hoy puedo vivir. Que quizás me pongan tu nombre, te quiero decir que te puedo sentir si tu mano toca esta barriga. Y cuando ella hablar seguro que será la primera palabra que diga. Amame sobre todas las cosas, ten conmigo paciencia y ternura. Y no pretendas nunca que sea como tú, que yo soy yo, no soy tu miniatura. No me vayas de cada voz, sé que los dioses no necesitan gritar. Que nunca te corte ni te importe delante de mi llorar. No me escondas tu sinceridad. Que aunque los espejos se hagan viejos, solo dicen la verdad. A mi papá, que no logro de un móvil la conversación. Que no sea mi campuro una televisión. Que no quieras morirte si salgo maricón. A mi papá, y si un día me separas y te quieres ir. Abandona a la hembra que me fue a París. Pero no a mí, pero no a mí, pero no a mí. Qué bonito es el canismo. Qué verdad, más grande, acaba de encantar el canismo. Es estupendo. Es que el canismo es único. Tiene una sensibilidad especial, ¿verdad? Paco, Agustín. Yo imagino que ya habrás escuchado alguna cosa de él, Agustín, de los antiguos años. Y él sabe... Son Navidad. ¡Vámonos que nos vamos! ¡Vámonos, tiro, pichón, las cantadas! Cuando llega el fin de semana, como el hueco de la hoja. Mi papá tiran un dado para ver de los dos a quién le toca. Me mueven por un tablero igual que una ficha. Si me cambian de casilla, cambios de familia. Tienen un juego a su medida. Y le llaman, junto de algo en partida. Cuando papá tira el dado, quiere que le toque el puente. Más tiempo sin recogerme. Cuando mamá tira el dado, la casilla que no quiere. La casilla que no quiere. Es el laberinto de siempre. A veces caigo en la casilla que es un pozo. Miro a los dos y la verdad no los conozco. Yo le diría al campanquero. Que mi jugado le dio de este juego. Que a veces gana mi mamá. A veces mi papá. Y yo siempre salgo perdiendo. No sé por qué se pelean. Por tenerme con ellos. Si luego me verás con mi abuelo. Un golpe en todos los morros a los padres. Efectivamente, utilizan a los niños como armas rosadizas. Y al final son los niños los que pierden. Y la metáfora del juego en la boca me parece perfecta. Y además un tema desgraciadamente muy encandelero porque lo vas todos los días. Vuelve un año más, vuelve otra vez. Vuelve tu carne a dar otro febrero. Vuelve otro disfraz, otros acordes que tocar. Las copas que hoy me hacen sentir de un heredero. Un heredero que quiso aceptar la bella herencia que Cádiz te da. De unos nudillos marcando un compás. De un tres por pato para la eternidad. Esta es la herencia en la que recibimos de aquellos maestros que ahora ya no están. Los que crearon esta gran fortuna sobre tu maera. Esos maestros que nos enseñaron que quien más hereda es el que más te da. Sin importar de dónde son tus hijos que vengan de fuera. Pues la cadena Antonio Martínez lo que me daría. Martínez, ha de por lo que te dio tendrá Santa María. Los Carapapá, el Noli y Santander se quedan con la viña. Para el Cher y su Loreto es lo que heredará. Yo que no soy legítimo y un hijo tuyo no te pido nada. Tan solo quiero que alguien me deje aquello que me quiera dar. Que ya estoy más que orgulloso de lo que me ha dado. Ya tengo más de lo que había soñado. Porque con tu cariño te juro mi cariño. Que ya estoy pagado. Primer paso doble de la Chirigota. Qué bonito. Qué agradecimiento a Cádiz. La verdad que esta Chirigota se ha sabido ganar al público en los últimos años. Y además a los gaditanos. Pues se le han metido una porción a los gaditanos porque además se lo merecen. Para el Chirigoteo. Para el Chirigoteo. Para el Chirigoteo. Es el paña nuestro templo. Nuestra religión la coba y la viña el neframento. Y rezamos a San Pancracio. El Santo Chirigoteo. Chirigoteo. Retrato de familia. Defendiendo. Defendiendo. Chirigoteo. Chirigoteo. Competición. Chirigoteo. 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 ¿A ustedes, eh? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Sin despedirte, te fuiste sin despedirte, que tú nunca fuiste amante de la despedida triste. Sin despedirte, por tu corazón de trago, no aparto que palpitar a tanto año al tres portuano. Sin despedirte, sin honores ni detallas, te fuiste como viniste, con tu sorpresa canalla y tus caritas de chile, cómo se van de este mundo los que son grandes y humildes. Con tu gran obra de prestar, que han puesto en mi garganta pa' que suene a pa' verdad. Te rezo con vosotros y se te puede rezar, aquí en el templo del carnavalero. Hoy no volvemos a buscar, aquí no tiene pedra pa' decirte una vez más, lo que otros no podrán. Es fuerte y yo no la tengo venada en tu camino, recordar que lo de mí podrán. Para decirte amigo y compañero, lo mucho que aquí te llamo, te vemos. Emotivo homenaje a Manuel Romero Pareja, el Petra, recientemente fallecido. Y ellos han cambiado incluso los componentes de esta agrupación para traer a viejos compañeros del Petra en agrupaciones. Podemos identificar, por ejemplo, bebé a bordo, el crimen del mes de mayo, hasta que la muerte nos separe. Retrato de familia también por ahí. El gatica, por ejemplo, es el que va vestido de niño de comunión, del crimen del mes de mayo. Y el detalle también de empezar ese paso doble con los pitos de bebé a bordo. La de hay que ver, qué suerte tengo otra vez, cargo en la tele. Me acuerdo que fue una chirigota que pasó a la final y que dejó un buen recuerdo en la memoria de los carnavaleros. Y decirle a todos los que nos estén viendo y escuchando que esto está totalmente... Y al público que me quiso aplaudir solamente puedo decir gracias por venir, gracias por venir. Loco, como yo sé que estoy loco, aprovecho este momento pa' decirte buen amigo. Loco, que aunque yo sé que estoy loco, hay que tenerlo bien puesto pa' decir lo que ahora digo. Coco, que a mí no me come el coco si viene desde Madrid. Te devuelvo desde vivo, que tu aplauso me cause el mismo respeto si llega desde Loreto o si viene desde Triana. Que mis coplas se sienten afortunadas si tienen tu aprobación. Y si por eso has cerrado en este bello teatro a tantos pueblos hermanas vamos dejando de tontería, de hipocresía y chauvinismo. Gadi es la reina de Andalucía pero sin ella ya no es lo mismo. Y si queremos que nuestra cobra sea un patrimonio del gaditano yo aquí lo firmo yo aquí lo firmo ante mi paisano. Pero pongo por condición delante de esta afición lo pido de corazón que tengamos dos cojones. ¡Ay, ay, 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 ay! Y cuando venga de afuera contratando agrupaciones le digamos a la cara a todas esas poblaciones yo renuncio a su dinero. Yo renuncio a su dinero porque cantarle prefiero solamente a mi pasita en la tipologa ¡Lleva a ver! ¡Lleva a ver! En el barrio de la viña En el barrio de la viña han buscado mi hermana un piso y la otra vez fue hasta el pueblo a buscarme con mi cuñao Francisco para enseñarme su piso Después de que jombra el coche dije nada más que llega si a esto le dicen la viña ¡Hola, jumbá! ¿Dónde están? Y una falla que ponía en grande casa manteca y por más que yo pregunte nadie me dice ¿Cómo esa casa aguanta tanto en esas condiciones? con tantas calores sin derretirse ¡Eh, eh, eh! En la esquina estaba una mujer rara de verdad ¡Carajos! Compramos un número me dijo ¡Loco, fama, fe! ¡A no vi jamás! Poco las manos y a la apretaba un brazo boom todo se notaba sería una hernia y mi cuñao como es por así me dijo ¡Vámonos pa' aquí! Por un par de peñas yo no sabía que el Belén por ti quería una peña y de camino para el pueblo adentro del coche dándole vueltas a Belén si aquello no era una hernia ¡Eso qué cará! ¡Joder! 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 Este año voy a intentar cambiar de estilo Que con mi letra tú te descojones Va a ser un paso obre muy atrevido De un pueblo que no usaba los riñones Aquí quebró la marca de Resona Porque el pueblo andaluz nunca sudaba Alegido al martillo y la fioja Uniendo de la pico y de la paz Pero como ya estoy viendo De que a ti no me ha hecho gracia Soy consciente y te comprendo No te gustan las falacias Se nos enrabia y nos entra al arrebato Que sí señores, que estamos hartos de tópicos Que estamos hartos de que nos tomen por flojos y vagos ¡Ay teófila! Por la pretensión Los anuncios no tienen ni bambucheros Lo que tienes que poner En esa grande pantalla Lo que tienes que poner En la oficina del paro Con más gente que en la plaza Y los vídeos de migrantes Que nunca podrán volver Con una película De lo que realmente pasa De tantas familias ya desesperadas Quítame toda esa puta pantalla Y te la metes ¡Puta ya! ¡Puta ya! ¡Puta ya! ¡Puta ya! Primer pasado Muy crítico Con esas pantallas Y instaladas Encontradas Muchísimo corazón Con mucha garrafa Muchísimo ¡Jaman! ¡Jaman! ¡Sácalo! ¡Me están temblando la rueda! Me están temblando la rueda Y el motor casi me estalla Ya por fin llegó el gran día Ojalá que este año pase La ITV aquí en el valla Yo respetaré tu norma Porque todos los años trago Y si tienes que multarme Sabes que soy buen alumno Que todos los años lo pago El motor lo traigo nuevo Espero que todas las piezas Las traiga bien calibrada Yo sé que el coche no rumbe de maravilla Y espero que no moleste Que me hicieran en Sevilla El coche es nuevo Y necesita una buena alineación Pero mis ruedas no se gastan De pisar el córralo Y aunque la gracia Yo no la traigo de serie Me compra aquí un GPS Que me da la dirección Conducir el paso doble Sin pegarle acelerones Y dejar los puntos muertos Acabais de atropellar con pajones Por eso cuando venimos Ponemos los cinturones Y evitamos que mañana Cuando amamos el diario Vengan las lamentaciones Y toca el motor Que ya verá que no está frío Aunque sea el poquito Yo me siento agradecido Y el que no mañana Me verá En mi peligro Muy bien Este segundo paso doble Jugando también con el tipo Es que yo ahí también apuntaría Todo dicho estilo yudeco Yo también me atrevería a decir Estilo canijesco También un poco Porque el canijo Porque el canijo está Puede que tengan razón Puede que tengan razón Y lo nuestro sea el cumple Por eso la puntuación Se merece la mención Que le decidan poner Yo los quiero por igual No tengo na contra él Pero si he de sopesar Que es lo que quiero cantar Con respeto aclararé Que prefiero el paso doble El que cantaba mi abuelo El del pellico El que hizo que sintiera Que yo soy chirigotero Mire usted que un cumplecito Cuando tiene su puntito Me hace ser desvergonzado Y sentirme el mago azul Él acopla menos rancia Y cuando tiene su gracia Vibra falla Y se entrega a la afición Yo respeto Y hasta entiendo Lo que dice el reglamento Pero veje que le abre un corazón Los eduinos Los que mienten Se va a quedar Los eduinos Los que en corrillo Se va a cantar Los que se entona Con una copa Y aunque cumple Puede que te arranque la carga Y si afrontar que hay una bandera Del carnaval No lo cambio por mi nota La de un sentimiento noble La que lleva el paso doble Que canta una chirigota Reivindicando el paso doble En el segundo paso doble Te lo han dedicado a ti Vaya Te lo han dedicado a ti Que bien En el reglamento del COA En el caso de las chirigotas El cumple puntúa más Que el paso doble Bate, bate Javi de mi amor Toma mi mano Por favor En el reglamento del COA En el reglamento del COA En el reglamento del COA Te quiero mostrar Lo bello que es nuestra ciudad Y que nos une mucho más Que un peaje Con la avenida te voy a enseñar Lo hermosa que es en la catedral La plaza España te enamorará Un tipo alfado de San Sebastián De la Alameda A la plaza del duque De plaza del duque A la encarnación La calle feria Que todos los jueves Recobra su vida Descansaremos Y nos tomaremos Una cervecita En el salvador Verás la calle Siempre como ejemplo De sevillanía Cógete fuerte Que cruzamos el puente Y vamos patriar Mira a su gente Fíjate y verás La viña reflejada Pues la alegría Rebosa en sus calles Todas las mañanas Y el olor a hierba buena Nos enviagará Te llevaré cruzando La alcola Contigo La plaza del camino Donde Sevilla Vende parte De su historia Y de su colección Y ahora quisiera enseñarte Lo que más me vale Este es mi barrio Y estas son sus calles Y esta es mi casa Puerta Como si un día quisiera Estas son las llaves Bueno, un paso doble Emotivo Cantado aquí En el Falla Y que ha significado Pues un hermanamiento De Sevilla Y Cádiz Estos chirigoteros Nos han enseñado Cada rincón De la capital de Andalucía En un paseo hermoso Desde pequeñito mi padre Pa' dormir Pa' dormir Pa' dormir Me acorrujaba Con nuestra goza bahía La viña y el mentidero Soñará con la caleta Mi barrio Santa María Mi barrio Santa María Rosadillo y Nazareno Voy creciendo poco a poco Con tus letras Con pasodobles De agua clara Y de caleta Con voces negras Afuento vivo Sofro de vida Encaje el poliño Mandingo, capricho, andaluz Los quijotes del sur Con las verdades Del barquero Y que sin tus pasodobles No puedo coger sueños ¡Cállalo Antonio! Que lo haga del cuento Evidente pasodobles Homenaje a Antonio Martín Que lo tenemos muy cerquita De nuestro palco Pa' Santana Que se ha levantado Ahí lo tenemos Agradeciendo esta letra del autor Homenaje a sus comparsas Se ha quitado su sombrero Se ha levantado Lo tenemos junto a su hija Y también, bueno Las ninfas Todo el patio de butacas El teatro Está aplaudiendo este Rendido homenaje Antonio Martín ¡Ven! Aquí estoy Aquí estoy No sé ni quién soy Aquí estoy Vivo y coleando Aquí estoy Y cuenta me doy Que ya voy Mi cuerpo formando Que tengo dos pies Para morir de pie Que es mejor Que vivir de rodillas Y una cara Que es la que hay que tener Para no poner La otra me guía La otra me guía Los dos brazos Son palos a brazo Aprender tengo Estos dos oídos Y esta boca Ya que me hago un hombre Que me hago un hombre Lo voy a repartir Para la dama que me ame La que me haga sentir Para quien me dio la vida Y para quien se la vi Y el corazón Sácalo del pecho Después de morir Dáselo a quien es suyo Después de latir ¡Vámonos! Para vivir Para vivir Para vivir Bueno el canijo Utilizando todos los recursos Para competir en el día de hoy Está peleando por el pase a la final Lo sé bien Hoy me siento contenta Vamos a vernos de nuevo Cuando no estamos juntos Yo cuento la hora Que lo he hecho de menos Me ha devuelto la vida Si es que lo quiero tanto Que estoy loca por verlo Pa' darle mil besos Y poder abrazarlo Voy y dube la mano Nos vamos al parque A dar un paseo Que feliz me hace Y es que su mirada Llena de alegría El corazón me deshace Y cuando llega la noche Se quiere venir conmigo Y acostarse en mi cama Y así pasamos la hora Venga a fuego y más risa Confidente de la almohada Yo sé que tiene otra casa Y cuando llegue mañana Se irá Y así me quedo sola Esperando el momento De que vuelva a mi brazo La persona que más quiero Y aguantándome mi llanto Para que no se dé cuenta Ya nos decimos hasta luego Locura es lo que siente una abuela Cuando está junto a su nieto El amor es verdadero Y voy contando la hora Para estar con él de nuevo Para estar con él de nuevo Hoy era el segundo paso doble Que durante todo el paso doble Parecía que nos iban a hablar De un amante De un querido Por fin nos guste mucho con el mundo ¿Vale? Sí, hombre ¿Vale? Empieza ahí Han dicho que el amarillo Es amarrito Para los ardistas Entonaba el peperón Su paso doble sagrado Y la hinchada enloquecía Con cada disparo Disparo, disparo Y por los campos de España Desde Irún hasta Chavín Retumbaron los compases Del ratatarata Para Tachín Ay Y hoy que vengo de afición Tengo una obligación En cordial correspondencia Motivada por la ausencia Del que ha sido el creador De esa copla de potín Que hoy ha llegado Bendito Lo mismo que el babosito Y la rosa Rosita De Antonio Martín No hay gran final Ni hay antifan Ni premio Que supere Tendrá canción De carnaval El pueblo Será que ve No hay gran arbol Que valga más Que todo Cádiz Cantando Y ese gran árbol Lo lleva Manolito Santander Que lo trajo Un día Una copla Gavitana Como él Para que se la quedara Calle Pero Hoy le devuelvo La copla Y me descubro Ante usted Chiri Bueno Bueno pues ahí Tiene la respuesta Del aficionado En el patio De butacas De pie David de María Que también se ha emocionado Sí porque Manolito Santander Ha hecho Vamos Unas agrupaciones inolvidables Los peperoni ¿No? Los peperoni Famosos Míralo Está cantando Todo el teatro Manolito Santander Que recordemos Este año Nos ha concursado Nos ha participado En el Falla En este 2012 Y ha sido recordado Especialmente Con esa letra Que sustituyó Casi David Al himno Oficial Del Cádiz Y que todo el mundo Se sabe perfectamente De memoria Aunque sea del género deportivo Reconozco que la he Tarareado también La he tarareado Como buen carnavalero Que la gente llena de esperanza La tarareada La tarareada La tarareada La tarareada La tarareada La tarareada De mi cananza Sin importar De mi carnavalero Mañana se campeone Ha conseguido El prefecto De toda España Por eso Por eso Por eso Viva mi cari Viva los caritas Viva su gore Bueno pues ahí El ejercicio El teatro está vivo El teatro está vivo Y palpita por sí solo Ya lo único que hace falta David Que el año que viene El Cádiz Este también En segunda división Se abre el telón Y en el papel Y en el papel protagonista Antonia Una mujer entre tantas viles Que está superando un cáncer de mama ¿Cómo se llama la película? La vida es bella No Con dos cojones Solo una película Da igual Con dos cojones Voy a ponerme este pañuelo Color rosa en la cabeza Para que sirva de aliento Como canto a la esperanza Aunque parezca con esto Un pirata algo zaraza Cuando el doctor fue y me dijo Tiene usted cáncer de mama Se me quedó igual la cara Como a las trevas por la mañana Me dijo No te preocupes Que esto está muy controlado Si pilla lo que tú quieras Pero yo ya me he cagado Y en una vida tranquila No se me cierre en la casa Ni este tordillo en la cama Haga cosas cotidianas Que aquí no ha pasado nada No, si en verdad yo estaba pensando A ver qué pongo yo Te come mañana ¡Ay, qué papelón! Fueron pasando meses Y en cada cita Fui comprobando Que no estoy sola En un rincón Del puerta del mar Tengo yo más Que un ángel de la puerta Creo que no son conscientes Los que me ayudan Los que me aportan Los que me empujan Con sus estudios Con su trabajo Con sus palabras Hoy tengo un millón de excusas Para agarrarme a esta vida Tengo a mi lado Un buen hombre La familia que no falla Si mi hijo lío puta Me ha escrito hasta un paso pobre Doctor, que este pañuelo en la cabeza Lo llevaré con tal dignidad Y valentía Pa' que sepan bien por la calle Que conmigo no hay quien pueda ¿Qué hace con mi Dios? En mi bandera En mi bandera En mi bandera Poco más hay que decir Parte del teatro en pie Aprendiendo esta letra De la chelilota De Quique Remolino ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Creativo Y mi niño orgullo Y es hiper pasivo Mucha gente Que no lo conoce bien Dicen ¡Ay! Que me tumo Y que gorfo Es Que me limo Y el gorfo Porque la han echado De tres colegios Tampuca Y captura Y múdeme ¿Cuándo haces rituales satánicos? Y mi hijita El otro día Una vecina Me coge y me dice Que si hay que ver Que un niño Moisés Que mi bebé Me dejó Que los teletámenes En vez de estar Aquí en el cañón Con los indignados Con los indignados ¿De qué? Uno la ha visto Como se indigna Si pierde el cabrón Ahora he empezado Salí con una chiquilla De chiquilla Nada se para Y con dos niños Era así Muy moderna Estilo Chambao Se le ve Una escura de puerca Con ella quiere Compartir su vida Y forma una familia Que la forme En otro sitio No me la vaya A meter en mi casa Pero a pesar de todo Me gusta esa chiquilla Y muy sus relaciones Las lleva de maravilla Yo prefiero que mi Moisés Que hasta novia Y esos amigos Con esos pelos Que al fin y al cabo Son buena gente Aunque a alguno Le daba yo un banderazo Aquí te pon una infanta Y termine Yo un delincuente Esto es lo grande Del carnaval de Cádiz Que cuando parece que un tema Se ha agotado Y se le ha cantado Hasta la saciedad Y se le ha cantado hasta la saciedad Y han sacado puntas Muchas agrupaciones Durante los pases de preliminares Y ya lo digamos de cuarto Aparece en toque Ahí está Hola 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 ¿Y yo? ¿Cómo está ahí? No, ese es mi niño Estos son nuestros niños Este es mío Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios ¿Qué haces aquí o? No, no ¿Qué haces tú aquí o? ¿Tu madre sabe que tú estás aquí? ¿Mi mamá sabe que tú estás aquí? Vamos a tomar una copita Que es que este es nuestro ¿Vale? Venga niño Toma la copita para los padres Vamos Ahí Venga Vamos Vamos Venga 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 Esta copita quiero ver Venga Esta copita la pagan a ellos La pagan a ellos ¿Venga? 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 No, a mí se ha pagado Anda ¿Venga? Venga 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 Como ya tengo más años Disco de Mosedade En el concurso coincido Cantando con mis chavales Papá Respíate ya Dime ¿Qué vas a esperar? Oye ¿A tu padre? O una vez de violar Es hora que te jubilen No digas más tontería Que tu padre todavía Parece de juveniles Como pueden comprobar Nuestro sí o no respalda ¡Bien! Dejate de rollo ya Que a mamá la tiene rata Y lo pienso y le confieso Que razones no le faltan Pero quisiera decirle Ahí Aprovechando el momento Que concursar a tu lado No es para mí un sufrimiento Tu padre ha dado la vida Cantándome este teatro Y una sonrisa de mala Las penas y malos rato No voy a darte consejo Ahí Porque prefiero que veas Que aquí los sueños se cumplen Si es verdad que lo deseas Y si la gente te dice Que este es un mundo canaria Quien sea como lo pasamos La noche en la que cantamos Los dos juntos en España Los dos juntos en España Bueno, impresionante Un momento que estamos viviendo Y que tenemos la suerte De compartir con todos los andaluces En Canal Sur Televisión Ellos han sacado a sus hijos Que es el relevo generacional Ahí lo estamos viendo Creo que es histórico No se ha dado nunca Nunca, nunca Incluso se han quitado Unos cuantos integrantes De la Chiricota Para que pudieran salir los hijos Y interpretar este Maravilloso pase doble Generacional Los hijos de Manolo Cornejo Patio de butaca Absolutamente 100% en pie Al terminar la copla Lo hemos visto Lo podemos contar No No